¿Qué tal? Muy buenos días viernes, ya arrancamos el fin de semana con toda la actitud, acompáñenme a conocer las condiciones a detalle. ¿Cómo amanecemos en Monterrey? Con 19 grados, un ambiente bastante fresco, agradable, el viento en calma, la humedad con 70% y la presión atmosférica en 1019 milívares. Seguimos sin pronóstico de precipitación, tómala en cuenta, no se esperan precipitaciones para esta jornada, tendremos condiciones de cielo despejadas a lo largo del fin de semana. Se esperan temperaturas agradables, frescas al amanecer entre los 17, 18 y hasta 19 grados. Ya por la tarde, las temperaturas cercanas a los 30 grados. A partir del martes de la siguiente semana es cuando ya se activa el pronóstico de precipitación. Entre martes y miércoles ya tendremos el pronóstico de lluvia para que lo considere. Esta mañana la calidad del aire se reporta buena en casi todo el área metropolitana, pero ya la tenemos mala en municipios como San Nicolás, Escobedo y Cadereyta. Volveremos adelante con más información. Muy buenos días. Gracias, David. Buenos días. Seis de la mañana.